El Ministerio de Transporte llevó a cabo una importante reunión con el Gremio Transportador en el municipio de Ocaña, con el objetivo de socializar una serie de decretos e inversiones destinadas a mejorar la vía Ocaña-Cúcuta. Este encuentro permitió un diálogo abierto y productivo entre las autoridades y los representantes del sector transporte, abordando temas cruciales para la mejora de la infraestructura vial y el fortalecimiento del transporte en la región. Se llevó a cabo la reunión y nos han socializado varios temas, entre esos el Registro Nacional de Despachos y lo que tiene que ver con los manifiestos de carga para transporte de ganado en pie. También hemos hablado de algo que nos atañe a todos los ciudadanos de Ocaña y la provincia, como es el corredor de Aguachica-Ocaña-Cúcuta, se viene una inversión y las expectativas son altas. No es el volumen de dinero que requiere la vía, porque siempre hemos hablado que se necesitan alrededor de 250 mil millones. Son 30 mil millones, pero que en algo ayudan a mitigar los pasos a un solo carril que tenemos, con pérdida de banca y la cantidad de huecos que tenemos, sobre todo el corredor vial. También se nos ha hablado de que los estudios y diseños definitivos están trazándolos, están haciéndole la empresa contratista a cargo de esto, está realizando los estudios y esperamos que con prontitud se nos dé una respuesta para saber qué va a pasar en el corto y en el mediano plazo con este sector del Tarrita. Los representantes del gremio transportador tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y sugerencias, destacando la importancia de una infraestructura vial en óptimas condiciones para el desarrollo económico. El mensaje de la ministra es el mismo de este gobierno y pues hemos tenido buen diálogo, ha sido fructífero y pues el mensaje que envían es que se están gestionando más recursos, que se está haciendo y necesitamos que en realidad se vean ejecutadas las obras porque, bien como me decías en la pregunta, nos hemos quedado como cortos en ejecución, no sabemos qué pasa, necesitamos que las fuerzas vivas y las fuerzas políticas de esta provincia que son grandes en Bogotá, que nos ayuden también a apalancar esto, porque a los transportadores, pues no hemos desfallecido en la lucha, pero necesitamos sumar más esfuerzos y sumar más brazos que nos ayuden a continuar con los buenos proyectos para la región que tanto los necesita. Es fundamental que los transportadores estén informados sobre las normativas y proyectos que se implementarán, ya que ellos son los principales usuarios de esta vía.